La última S, mis chavales. ¿Quién empieza? Yo, 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 no soy de la vega baja. ¿Cómo? Quedo con tu FIBA, me hace una mega paja. ¡Ay! Que me cuentas te la encaja. Llevo guardado quinceases en la baraja. ¿Cómo? Estas que me llegas, hermano, estas que me empatas. Te tatúo una sonrisa con cuchillas, una raja. ¿Qué vas a contarme? Tú te desalojas. El Milojas me representa más. ¡Cambio! Quien esquinceases en la baraja. Cuidado, mago, pop, que hay que saber usarlas. ¿Me recuerdas a quien se autolesiona? ¿Se corta las penas con un corte de manga? Hago la revolución, esto es la polución. La mierda voy a limpiarla. A mí no me hacen falta trescientos. Con una patada al centro pienso derrocar a Esparta. ¿Piensas derrocar a Esparta la mierda? ¿Vas a limpiarla? ¿Qué vas a contarme? Pagafantas. Hueles a rata desde el kilómetro. Te pillo por hipódromo y te robo hasta las zapas. ¿Qué vas a contarme, puta zapa? Se desacata, fuma quince sentas. ¿Cómo? Pero sigue, hermano, nunca empata. La base me ha hecho un corte raro. ¡Cambio! No, no, tú rapeas mal, colega. No te culpes a la base, que das mucha pena. No me robas la zapas, se la de a mi colega, que vende María y la cuelga encima de la antena. La clamo un poquito después. Esto es hacerlo flex, la final contra el Ortega. Me parece que no lo hace bien, chaval. Eres el onmax, tu cohete no despega. Yo, mi puto cohete no despega, compadre. Se cuelga a la zapa del cable, no de la antena, perra. Y vas muy de calle y para casa, compadre. ¿Sabes, puta, no hagas alardes? Estoy incendiado, parezco un Charmander. Yo, hermano, ¿qué me cuentan? Se hace tarde. Triple de Harden, la cancha, esto es fácil. En la ciudad se hace así cerdo, pero es de pueblo, esto es lo que yo te enseño. En mi barrio se hace de antena, los cotilleos del pueblo solo se cuentan en el pueblo. Esto va así, es cronológico, de nieto a vuelo. Pero yo no soy crono, yo no me fijo en mongolos para reiniciar ese tiempo. ¡Tiempo! ¡Eh, un puto ruido para esta gente, ¿ok? Acaba el tiempo. Un lado de mi izquierda franca a mi derecha, Robert Guido. Se lo damos en tres, dos, uno. ¡Se la lleva Robert Guido!